Hola, bueno, buenas noches. Uy, hay gente que... Uy, qué lindo, mirá. Ay, bueno. Qué lindo, bueno. Hay gente que no conozco, pero hay gente que sí y que me encanta que esté. Así que les quería dar un agradecimiento muy especial a un montón de gente que después la voy a estar nombrando. Ahora no, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar. Espero que disfruten lo que estamos armando acá y lo que va a ir saliendo a medida que uno no sabe muy bien qué pasa. Pero ya estamos acá, así que ya está. Bueno, listo. Gracias. Catalina tenía la rutina Catalina 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 Y la benínsula mía OK I I I I I I Cuando se hacen las dos de la mañana Cuando se hacen las cuatro del amor Sus pupilas hamacan porcelanas En ojeras de rimel y carbón Catalina de fuego y nicotina Esperando volver a comenzar Boca nada profunda que ilumina La mirada marrón de par en par Labio sobre labio sobre labio Y la península mía Beso contra beso contra beso En tu bahía La mirada en el techo de los días La ceniza en el suelo del pudor Y su nombre arrugado en una silla Su apellido tendido de un balcón Y encender la fogata que combina Mi melena, la tuya y la del sol Un retrato de fuego catalina Con rutina de lento caracol Labio sobre labio sobre labio Y la península mía Beso contra beso contra beso Y tu bahía Y la península mía Buenas noches Lesbianismo es el término empleado Para hacer referencia a la homosexualidad femenina La palabra lesbiana Procede de la isla de Lesbos En una región pequeña de Grecia El texto que voy a leer Que Eli eligió para mí Es de Zafo Una poetisa nacida en la isla de Lesbos En el año 650 a.C. Que le escribe a su amada alumna Atis Vete tranquila Pero no te olvides de mí Porque debes saber Que yo siempre estaré a tu lado Y si no quieres saberlo Te recordaré lo que tú olvidas Muchas horas felices Pasamos juntas Han sido muchas las coronas de violetas De rosas De flor de azafrán Y ramos de eneldo Que junto a mí te ceñiste Han sido muchas las veces Que bálsamo de mirra Y regio un guento Derramaste sobre mi cabeza Yo no podré olvidarlo Y tú tampoco Igual a los dioses Me parece el hombre dichoso Que te abraza Y te oye en silencio Con tu voz de plata Y tu sonrisa risueña Cuán cara y hermosa Era la vida que vivimos juntas Pues entonces Con guirnaldas de violetas Y dulces rosas Cubrías junto a mí Tus rizos Ondiantes Y cuán abundantes Aromas preciosos Y exquisitos Ungías tu piel fresca Y joven En mi regazo Y no había colina Ni arroyo Ni lugar sagrado Que no visitáramos Danzando Esto es un poco Para empezar El espectáculo Porque en realidad El tema de la visibilidad lésbica Me parece que es muy importante Independientemente De que ya tengamos leyes Que nos amparan Y entonces me parece Que está bueno Empezar a recordar también Que desde muy atrás Hay mucha gente Que viene luchando Y por eso Estamos como Haciendo un poquitito Para atrás Un poquitito bastante Y recordando Algunas personalidades Que han elegido Amar a otra mujer Y bueno Y también han sido castigadas Entonces Bueno Me parece que es como Un recordatorio Y es un homenaje también A todas ellas Ahora vamos a tocar Loca Tuca de Dios Y vamos a invitar a Sebastián Zasali Solo un touch Y se fue Loca Tuca de Dios Pude ver Pude ver Mi sober Su infinito dolor Y al hablarme Solo y ciego Frente al mar Su ocaso Nena Nena Nadie Nadie Presiente El final Caminé Por ahí Me reí Bajo el sol Bajo el sol Me reí Me reí De mi absurda pasión Y al cruzarme Con mi vieja Y el saguá Y el saguá De casa Me plantó un lagrimón Y voló Voló Lo que tengas Lo que tengas ahí Necesito besar Tu sonrisa sin fin Y mi miedo muerta Ya lo sé, ya lo sé No te quiero cansar Con mi tango feliz Con mi herida letal Y así fue Fue que pasamos la vida A la orilla de él Nada nuevo pasó Me llamaba a su piel Se abrazó, se abrazó Pero un día Nadie sabe qué pasó Sus alas Se quebraron Y algo se quebró Nadie va a devolver Lo que el viento llegó Y a mis pies quiero ver Un hermoso león Ya cansado De lamer su corazón El llamar Se devora en su amargo rencor Lo que tengas ahí Necesito besar Tu sonrisa sin fin Y mi miedo muerta Ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé No te quiero cansar Vomitando feliz Con mi herida letal Y así fue Fue que pasamos la vida Locos 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 Y ahora Andy Un honor Estar acá Voy a leer una carta De Alejandra Pizarnik A Silvino Ocampo Buenos Aires Buenos Aires 31 de enero de 1972 Tristísimo día Tristísimo día En que te telefoné Para no escuchar Sino voces espurias Indignas Originarias de criaturas Que los hacedores de golems Hacían frente a los espejos Pero vos Mi amor No me desmemories Vos sabés cuánto Y sobre todo sufro Acaso las dos sepamos Que te estoy buscando Sea como fuere Aquí hay un bosque musical Para dos niñas fieles S y A Escribime La muy querida Necesito De la bella certidumbre De tu estar aquí Y si va Pour tant Aquí abajo Sin embargo Yo traduzco Sin ganas Mi asma Es impresionante Para festejarme Descubrí que a Marta Le molesta El ruido De mi respiración De enferma ¿Por qué Silvina Dorada Cualquier mierda Respira bien Y yo me quedo Encerrada Y soy Fedra Y soy Ana Frank El sábado En Bécar Corría en moto Y choqué Me duele todo No me dolería Si me tocaras Y esto no es Una frase salamera Como no quise alarmar A los de la casa Nada dije Me eché al sol Me desmayé Pero por suerte Nadie lo supo Me gusta contarte Estas cansadas Porque vos Solo vos Me las escuchás Y tu libro El mío Acaba de salir Formato precioso Te lo envío A Posadas 1650 Quien por ser amante De Quintana Se lo transmitirá Entre escogencia Y escogencia Te Les envío Sí Un cuadernillo Venezolano Con un no sé qué Debutante Como dicen ellos Pero que te editen En quince días En quince días Y sí Soy una perra En el bosque Estoy ávida De disfrutar Hasta el peligro Extremo Oh Silvet Si estuvieras Claro es que te besaría Una mano Y lloraría Pero sos mi paraíso Perdido Vuelto a encontrar Y perdido Al carajo Los grecoromanos Yo adoro Tu cara Y tus piernas Sobre todo Tus manos Que llevan a la casa Del recuerdo sueños Urdida en un más allá Del pasado verdadero Silvín Mi vida En el sentido literal Le escribí a Dolfito Para que nuestra amistad No se duerma Me atreví a rogarle Que te bese De mi parte Poco Cinco O seis veces Y creo que se dio cuenta De que te amo Sin fondo A él lo amo Pero es distinto Vos sabés, ¿no? Además lo admiro Y es tan dulce Y aristocrático Y simple Pero no es vos Mon Cher Amour Te dejo Me muero de fiebre Y tengo frío Quisiera que estuvieras Desnuda A mi lado Leyendo tus poemas En voz viva Silvet Mon Amour Pronto te escribiré Sil Yo sé lo que es esta carta Pero te tengo Confianza mística Además la muerte Tan cercana a mí Tan lo sana Me oprime Silvet No es una calentura Es un reconocimiento Infinito De que sos maravillosa Genial Adorable Haceme un lugarcito En vos No te molestaré Pero te quiero No imaginás No imaginás Cómo me estremezco Al recordar tus manos Que jamás volveré a tocar Si no te complace Puesto que ya lo ves Lo sexual Es un tercero Por añadidura En fin No sigo Les mando los dos librejos De poemúnculos Cosa seria Te beso Como yo sé Y a la rusa Con variantes francesas Y de córcega O no te beso Sino que te saludo Según tus gustos Como quieras Me someto Siempre dije no Para un día Decir mejor sí Ojo Esta carta Te la podés pasar por el culo Y contestame A propósito De las hormigas culonas Silvete Te la sé Unique Pero hay que decirlo Nunca más vas a encontrar A alguien como yo Y vos Lo sabés Y ahora lloro Silvina Cúrame Ayudame No es posible Ser tamaño Supliciada Silvina Cúrame No hagas que tenga Que morir ya Y ahora invitamos a a Carlitos Carlitos Morales Aplausos 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 No te acuerdes más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvida también la desilusión que llegó tal vez y borró tu amor. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. Yo te cubriré toda de coral, con plata y rubí, perlas de la mar. Yo te llevaré conmigo al país, donde todo es luz, besos y canción. Si conmigo estás, la reina serás. Yo seré también, si estás junto a mí. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. Te convenceré con el corazón. Te recordaré cuando te besé y te vi temblar por primera vez. Y te explicaré que la muerte está siempre detrás de mí cuando tú no estás. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. No sé si quizás te podrá extrañar que me porte así y no pueda más. Muchos años ya vivo junto a ti y este inmenso amor cada día es más. Y te oí decir que te quieres ir y sentí un puñal dentro de mi ser. No me dejes, no. 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 No quiero llorar. No puedo ni hablar. Yo me esconderé y te miraré bailar y reír y feliz seré. Si tú eres feliz, solo quiero ser como un perro fiel. Sombra de tu amor, eco de tu voz. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes, no. No me dejes. No me dejes. Ya. No, no. No me dejes. No, no. No, no. No me dejes. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano Lo especial viene después Cuando lo hacen por debajo del mantén Luego a solas sin nada que perder Tras las manos o el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en sueños no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Uno opina que aquello no está bien La otro opina que qué se le va a hacer Y lo que opinan los demás está de paz ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Un amor por ocultar Aunque en sueños no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Uno opina que aquello no está bien La otro opina que qué se le va a hacer Y lo que opinan los demás está de paz ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer 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 ¿No es cierto? Hay ciertos prejuicios Y entonces por ahí yo siempre digo Bueno, a ver ¿Quién nos puede contar algo Sobre los prejuicios Que las lesbianas tienen y tenemos? Entonces, ahora No sé Yo Me había comentado una chica Alguien A ver ¿Quién? ¿Dónde? Aquí Acá ¿Cómo te llamás? Fiorela Eh, Fiorela Ita, por favor ¿Acá? Voy a sacar esto Porque, viste, el pie es un poco fálico Y no me gusta, claramente Qué bárbaro Sí, sí Yo tengo prejuicio, ¿no? Primero conmigo misma A mí, bueno, soy muy blanca No sé si ustedes pueden verlo Ahora debo estar un poco amarilla Pero en realidad soy blanca Y la verdad que a mí siempre me hubiera gustado ser negra ¿No? Pero bueno, todo no se puede Ya soy lesbiana ¿Qué va a ser? Sí Por eso me corto el pelo así, ¿no? En realidad de este lado soy lesbiana De este lado soy negra Me dejo el afro Mi familia me dice Cortate ese pelo Que parece pelo de concha Y a mí me encanta ¿Qué va a ser? Pero bueno, me molestan mucho los prejuicios Me molestan mucho los prejuicios de mi familia Porque falta una semana para el cumpleaños de mi primo, por ejemplo No, y mi mamá me dice Te vas a poner vestido, ¿no? Mirá que tus hermanos van con vestido ¿Vos qué te vas a poner? No sé mamá Prefiero ir en culo antes de ir en vestido Qué sé yo, no sé En la adolescencia me tuve que ir de la casa de mis papás ¿Sí? Estaba cargando las cosas al camión de la mudanza Viene mi papá llorando y me dice Te vas con una mina, ¿no? Te vas con una mina Sí, papá, me voy con una mina Me voy con la abuela Olga O sea Son terribles Aparte, yo llego al cumpleaños de mi primo, ¿no? Ahí están todos Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi tío, mi tía, mi abuela Todos, todos, todos ¿Saben que prefiero el durazno en vez de la banana? Pero nadie habla del tema Es como si toda mi familia tuviera amnesia ¿No? Pero en vez de decirme, ¿quién sos? ¿Dónde estoy? Me preguntan por mis novios Y yo voy al cumpleaños con mi novia ¿No? Y digo, ¡ay, qué lindo! Viniste con una amiga ¿Viste qué lindo? Vine con una amiga La misma hace dos años La traigo de la mano Venimos con el pelo mojado Está bien, no lo querés ver Y yo de repente estoy cenando, ¿viste? Y ya me olvidé, me distraje Y la miro y... Y pienso, mira qué linda que es Cómo come la empanada Y ahí mi mamá se acuerda de las 42 veces que le dije que me gustaban las mujeres Me mira, hacemos contacto visual Y me dice, no se permite ningún gesto que demuestre que... Que sos gay Porque a mi mamá le da miedo decir lesbiana, ¿viste? Pueden hacer lo que quieran, me dice Pueden hacer lo que quieran Ustedes son libres Pero en la pieza Genial, ¿no? Igual ya estoy en la pieza Salí del closet El año que viene Capaz me toque un living, un comedor No sé, la puta madre Qué bárbaro Pero vos... Me postan... Yo la paso muy mal en los cumpleaños No sé si les conté que mi tía hace magia Mi tía hace magia, me hace desaparecer de las reuniones Le dice a mi hermana Hola, Stefi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tus novios? Se come un pionono Se hace la boluda Me saltea a mí Y le pregunta a mi otra hermana Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Tus novios? Bueno, tía, soy torta, no invisible No sabía que ser lesbiana me daba el mismo poder Que tener la capa de Harry Potter Yo quiero... Hay un montón de gente que no la vio Bueno, no importa Yo quiero que mi tía me pregunte, ¿viste? Que me diga, ¿y Fiore? ¿y tus novios? No, tía, no, novios no Yo tomo licor, yo tomo cerveza Y me gustan las chicas No, mentira, tía, no, no tomo licor Pero, viste, claro, yo la paso mal Porque estoy en el cumpleaños Y capaz de repente aparece mi abuela con la pregunta ¿Y el filito? ¿No tenés ningún simpatizante? Mirá que yo todas las noches prendo una vela Para que consigas un muchacho bien ¡La puta madre, abuela, apagá esa vela! Me estás cagando la vida Por eso todas me dejan a los seis meses Esto es real El stand-up es como... Es de mi vida, en serio Pero bueno Y ahí, viste, otra vez Me mira mi mamá Me mira toda mi familia Hago contacto visual de nuevo con mi mamá Pero esta vez me dice No le digas que sos torta No le digas que sos torta Y yo pienso, ¿qué problema hay? Si la abuela Olga no entiende una goma Real La abuela me quiere contar De que vio a Ricky Martin en lo de Mirta Legrán Y me dice La chica esta La que baila y canta La de Puerto Rico Porque si sale con un tipo Para mi abuela es una chica O sea, no... No hay posibilidad Entonces, para mí sería como algo así Abuela... Abuela soy lesbiana ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo te recibiste? O sea, no... O sea, no... Gracias... Claro... Y yo estoy ahí... Y acá en Argentina hay como una epidemia, viste... Que aparece mi tía con la ceremonia del feliz cumpleaños Y toda la gente grita O sea, hay una torta con una vela Y la gente, ¿qué grita? Qué bueno, acá no... ¡Sopla la vela! Hay como una epidemia Últimamente, no sé por qué Y a mí no me gusta soplar la vela No sé, yo prefiero otra cosa Meter el dedito en la crema Como... Algo diferente, ¿no? Y ya... Aparece mi tía y ya uno dice ¡Ay, torta! Y me mira de reojo Ya me siento perseguida Y otro que apaga la luz y grita ¡Sí, a cortar la torta! ¡No, por favor, no me hagan nada! ¡Feliz cumpleaños! Pero me voy Digo, ya fue tía, pedime un remis Yo soy de Morón, zona oeste Sí, salí a las 2 de la mañana para venir hoy Pero, muy agradecida Eli por la invitación Digo, pedime un remis Pedime un remis Allá en el oeste y remis No sé si acá también Bueno, cuando lo hago en Capital Tengo que explicar lo que es un remis Y le digo a la gente Que es lo mismo que un taxi Pero en vez de tener un botón para bajar el vidrio Tiene un destornillador Básicamente lo mismo Le digo, pedime un remis Me voy sábado a la noche Y digo, ¿qué puedo hacer? Ya fue, me voy al tortódromo El tortódromo es lo mismo que el autódromo En el autódromo hay autos Y en el tortódromo hay... ¡Tortas! Vamos todos juntos ¿Qué hay en el tortódromo? ¡Claro! Me excita un poco ¿Qué hay en el tortódromo? ¡Claro! ¡Claro! Ya, torta Ay, se excita la torta ¡Buh! Háganme la gamba Hoy está siendo un año que me separé Por favor Pero bueno... Sí, un año Bueno... Pero digo... Me voy al tortódromo Igual acá también yo me pongo prejuiciosa Y otra vez saltan todos mis prejuicios Porque... Llego a la puerta del tortódromo Y ya desde afuera escucho a las guachitortis ¿Las tienen? O sea, a los guachiturros Bueno, sí, igual Lo mismo pero lesbianas ¿No? Entonces yo... Prejuicios, ¿eh? Me atajé Dije que iba a hablar de mis prejuicios Llego a la puerta y ya escucho Toda la lesbiana Levanten los brazos Con las guachitortis Y el tijeretazo ¿Tijere qué? ¿Tijeretas? Las chicas quieren chochi Las chicas quieren chochi Por el papo Bien, bien piola Las chicas... ¡De bulb! ¡De bulb! ¡De bulb is so fire! Es fuerte Pero yo entro igual Voy para la barra Me voy a pedir una cerveza Y ahí... Me encuentro con las heteroflexibles Estas minas... Mujeres, como quieran llamarlas Estas sujetas... No sujetadas Porque si estuvieran sujetas No nos harían tanto daño Son un peligro Para las tortas enamoradizas Acá siempre dicen... Si no hubiera sido Mayoría de voz masculina Yo hubiera dado Mi número de teléfono Pero bueno... No importa... Tendrían que tener Un cartel luminoso Onda advertencia ¿No? Cuando entran al tortódromo Como... Heteroflexible Heteroflexible Para que todas sepamos Que esas son ¿No? Porque... Porque en serio Todas me dejan a los 6 meses ¿No? Yo salgo con una heteroflexible O... O con una heterocuriosa Buah... Y me dejan a los 6 meses Yo ya voy 5 meses 3 semanas Voy haciendo la cuenta regresiva ¿No? Como que... Ay, me deja Ya me deja Le digo a ella ¿Me vas a dejar? Porque sos heteroflexible No, mi amor No me digas mi amor Y me deja No sé... Me dicen... Mejor quiero ser tu amiga Y yo no sé si tengo el horachivo Con amistad Porque todas me dicen lo mismo O... O me dicen... Ya no te amo Como la semana pasada Hace un año me dijeron esto Ya no te amo Como la semana pasada Bueno... Viniste a hacer reír Fiorila Viniste a hacer reír Y... Claro... O me dicen... No me gustan las mujeres Me gustas vos ¿Y qué soy? De otra especie O sea... Uso calzoncillos Está bien, pero... Ey... Soy lesbiana Pero combino los colores Guarda... Gracias... Hubiera mostrado el calzoncillo antes Se reían primero Bueno... Pero claro, viste... No sé qué le pasa a las heteroflexibles Para mí que vinieron al tortódromo O sea... Se cansaron de histeriquear en el otro boliche Y vinieron al tortódromo O no sé... Cayeron con una amiga Y terminan comiendo ellas O se pelearon hace poco con el novio A falta de pan Buenas son las tortas La verdad... No sé... Pero a mí... Cuando me dejan Me pega como un bajón O... Si me dejan por otro muchacho Digo... Bueno... Está bien... ¿Qué va a ser? Pero... Si me dejan por otra chica Y es como que siento sensaciones encontradas ¿Viste? Porque por un lado digo... Ay... Me deja... Me deja... Me deja... Otra más que me deja a los seis meses... ¿Entendés? Pero por otro lado digo... Epa... Me está dejando por otra chica... Ya no es más heteroflexible o curiosa... Eh... Ahora es lesbiana con descuidos... ¿No? Ponele... Porque algún otro machito capaz... No... Pero es lesbiana con descuidos... Y me está dejando por otra chica... O sea... Yo le encaminé... Yo le abrí las puertas del paraíso... ¿Entendés? Yo me siento como una evangelista de las lesbianas... En serio... Me llena de orgullo... Es como que... Me siento como una testigo de Bulbá... ¿No? Como una lesbuda... En serio... Estoy como... Bueno... ¿Qué le puedo decir? Vaya... Conozco otras cuevitas... Tijerete por el campo... No sé... Como... Ya está... Me siento como el señor Miyagi Daniel Sam... En Karate Kid... ¿La vieron? Y les enseño... Es cerrar... Pulir... Es cerrar... Pulir... Es cerrar... Pulir... Y aprenden... Pero bueno... Y yo estoy ahí en el tortomo... Y digo... Bueno... No me voy a afligir con las centros curiosas... Centros flexibles que sigan por ahí... Y digo... ¿Qué es esta ronda? ¿Qué... Es la ronda de tortas artistas? Y ahí vemos que hacen pasos de baile muy extraños... Por eso la reconocemos... ¿No? Si me acompañan con las palmas... ¿No? Voy a hacer una pequeña demostración de lo que es la ronda de tortas artistas... Pueden empezar... Hacen pasos de baile como por ejemplo la cajera de supermercado... El pistolero en cámara lenta... Mi preferido el saca corcho... Y no sé si tienen al muñeco de estacionamiento de lavadero automático... Y ahí... En esa ronda de tortas artistas... Hay una muy simpática de rulitos como yo... Buenas noches... Muchas gracias... Me voy a escuchar un poquito más de música... Un fuerte aplauso para Fiorella Ita... Un fuerte aplauso para Fiorella Ita... Un fuerte aplauso para Fiorella Ita... Soy pecadora... Los santitos huyen de mi agenda... Soy mala... Soy mala... Madre de todos los pecados... Perra, perra mala... Las velas duran... Si a mi altar echarle mano... O con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad... Las velas duran... Si a mi altar echarle mano... O con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad... Haber... Sabido... Que tu amor... Me dejaba... De ese lado... Igual me hubiera animado... Porque no doy... Marcha atrás... De ese lado... No creo? No creo... Mis suces... Os muy... Me he suficientes y no el gracias... Los santitos huyen de mi agenda Soy mala, dueña de todos los pecados Perra, perra mala Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito Que aunque parezca chiquito De placer sabe más Que me digan si es acá El paraíso perdido Que le también he escondido Ya no sabes dejarme en la oscuridad Haber sabido que tu amor Me dejaba de este lado Igual me hubiera animado Porque no voy Marcha atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!